Hola a todos, en este video verás cómo utilizar PARA con Uber Eats. En primer lugar, confirma que Uber Eats acepta PARA como método de pago en tu región. Por lo general, esta información se puede encontrar en la aplicación o el sitio web de Uber Eats o poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente de Uber Eats. Si PARA es compatible, debes vincular tu cuenta de PARA a tu cuenta de Uber Eats. Para ello, puedes introducir los datos de tu cuenta PARA o autorizar la conexión a través de la aplicación Uber Eats. Después de eso, busque Restaurantes y seleccione los artículos que desea pedir en la aplicación Uber Eats. Cuando estés listo para completar tu pedido, dirígete a la página de pago. En la sección de pago, elija PARA como método de pago preferido. Siga las instrucciones para confirmar su pedido y completar el pago utilizando PARA. Una vez procesado el pago, debería recibir un mensaje de confirmación indicando que su pedido se ha realizado correctamente.